¡Horrales! ¡Este clínter me dice! ¡Ay no! ¡Un incendio grande! ¡No se puede! ¡Ya se va a pagar! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No se puede! ¡Vaya! ¡Vaya para ver que el encendedor! ¡Arriba! ¡Con la izquierda! ¡Con la derecha! ¡Con la izquierda! ¡Vaya arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aaah! 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 ¡Shh! ¡Dos puntos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! 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 ¡Ssiexitifum papita! ¡Siexitifum papita! S общеzitty pum papita! ¡Baila! ¡ Àay! ¡Qué bonita! ¡Aaah! ¡Que le muerta! Que le muerda, que le muerda, que lo parta, que lo parta, que lo parta, que lo parta, que le muerda, 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 pero no les vamos a dar. Que repata, que lo muerda, que lo muerda, que le muerda. ¡Córrele, Mayla! Yo lo voy todo el día, Mayla. ¡Ay, no! Todo el día. De todos lados te vas a lamentar. Mira, hasta Sali y Asiso más para allá, mira. Ay, Mayla se aprovecha. Ya le estaba distraída y no te podía. Sí, Mayla. Aprovecha que Mayla se hizo. ¡Córrele, Mayla! Sí, se lo van a aventar. ¡Córrele, Mayla! ¡Ay, Mayla! ¡Ah! Mira, se ven muchas manos. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ya que no lo muerda! ¡Ya que no lo muerda! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Son calzones! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡No puede, ¡no pueden! ¡Alarga! ¡Córelo! ¡No puede, no puede! ¡No puede, no puede! ...no puede! ¡Because, a ver, no puede! ¡Wie, sí! ¡Qué reparta! ¡Qué reparta! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Que se bañe! ¡Que se bañe! ¡Que se bañe! ¡Sí! ¡Que se bañe! ¡Que se bañe! ¡Que se bañe! ¡Que se bañe! ¡Maila! ¿Qué le encontré? ¡Maila! ¡El que sigue! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡Mailo! ¡Mailo! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ya se quiere sentar? ¿Quién falta ahí? ¿A qué lado? ¿Qué pasó? ¿Ya? 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 ¿Vas a acá? ¡Aquí! 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 ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No sé! ¡No! ¡Ándele, chiquitos! ¡Sí! ¡No le queda! ¡El que sigue! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! ¡No le queda! Ellos son para vestir un muñequito, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para vestir un muñequito? ¿Qué onda? ¿Tan chiquititas? ¡Aquí no! ¿Qué puntos son como del dos? Porque Miriam es de los chistes. ¡No! 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 Sí, yo qué culpa tengo, dile a él. Gracias. ¡Qué reparta! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! Bien así... ¡No puede! ¡No puede! ¡Qué reparta! ¡Qué reparta! ¡Qué reparta! ¡Qué reparta! ¡Qué reparta! Si alcanzamos, no hay layo. ¡Bolo, madrina, bolo! ¡Bolo, madrina, bolo! ¡Bolo, madrina, bolo! ¡Uy, no! Denle de comer. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh! ¡Hay otro sobre! ¡Ese tíralo ya! ¡Bolo, madrina, bolo! ¡Bolo, madrina, bolo! ¡Bolo, madrina, bolo! ¡Échale! ¡Ah!